Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la boleta de los famosos. ¿Cómo se portaron esta semana en el espectáculo? Estamos a punto de iniciar, pero antes, muchísimas gracias por suscribirse y hacer cada vez más grande esta comunidad con todos los amantes del espectáculo. Gente que como yo, ama y respeta todo lo que ocurre en este maravilloso mundo de la gente famosa. Ahora sí, vamos a comenzar. El 5 de esta semana y qué pena se lo lleva Jerry Basúa por estar ventilando sus problemas maritales con Paulina Rubio a través de sus redes sociales. Prácticamente le escribió una carta de amor y todo el mundo se enteró. La ropa sucia se lava en casa y mucho más entre los enamorados. ¡Cuidado! Muy mal, el 6 de esta semana se lo llevan todos los trascendidos y rumores que aseguran que se terminan los melodramas en Televisa. Esto es falso. Lo que está ocurriendo es una reestructuración. Televisa actualmente tiene al aire dos melodramas o telenovelas clásicas o convencionales. Y el horario de las 9 y media de la noche se le va a dedicar al formato serie que actualmente lo ocupa la piloto y vendrán otras series que atiendan mucho más a las necesidades del mercado mundial. La nota regular de esta semana, el 7, se lo llevan dos historias en la Televisión Abierta Nacional. Por un lado, Rosario Tijeras en Azteca 7 y por el otro, Like en Las Estrellas. Ambas historias estrenaron con altísimos niveles de audiencia y le dieron con todo a la competencia. Sin embargo, hay que observar que su tendencia de audiencia es a la baja. Con Rosario Tijeras no hay mucho que hacer porque está totalmente grabada, pero con Like todavía se pueden hacer algunos ajustes y revisar los temas que se están tratando para ver qué es lo que sí y qué es lo que no le está gustando a la gente. Se utilizan temas fuertes y hay que analizarlo. El 8 de la semana, que es una nota muy buena, se la quiero dar a Maribel Guardia porque es una dama, una señora, que a pesar de las declaraciones tan desafortunadas de José Manuel Figueroa, ella en ningún momento ha querido atacarlo. La razón es el hijo del hombre al que ella amó. Es el hermano de su hijo Julián. Así que, por parte de Maribel Guardia, no habrá malas vibras. Tú, como siempre Maribel, extraordinaria. Vamos con las mejores notas de la semana. Y en esta ocasión, el 9 muy bien, se lo lleva Mi Marido Tiene Más Familia porque todo parece indicar que Televisa ha decidido alargar la historia hasta principios del 2019. Así que hay telenovela para rato en las estrellas. Felicidades a Juan Osorio porque ha sabido llevar la historia por un excelente camino. La audiencia está a todo lo que da y, sobre todo, es una historia que alude a lo más esencial y lo más importante del ser humano, que es la familia. Además, se escucha por ahí que en Televisa están tan contentos con el trabajo de Juan que ya le renovaron su contrato. Bien. Oigan, el 10 de esta semana se lo lleva un colega mío, un periodista, y me da mucho gusto. Se trata de Ariel Mostaxos. Fue enviado especialmente por Noticieros Televisa para cubrir en Carolina del Norte todo lo que ocurría alrededor del huracán Florence. Su trabajo fue extraordinario. Verdaderamente no sé qué es peor, si sufrir ese temblor o si estar aquí afuera con estos vientos. Claro, es importante que se guarezcan, que no tengan ningún inconveniente por esto. Ariel, gracias por transmitir. Él se encontraba al aire libre cuando ya ni la policía estaba haciendo sus rondines. Aquí es donde vemos la pasión que tiene un periodista por hacer su trabajo. Carlos Loret le decía, resguárdate, cuídate, no debes estar ahí. Pero él estaba reportando para toda la gente, de alguna manera arriesgando su vida y demostrando cómo un periodista puede hacer muy bien su trabajo. Ya terminamos nuestra boleta de los famosos del espectáculo. Es muy importante, por favor, que me comenten sobre todos los temas de los que hablamos cada semana y así podamos tener una retroalimentación súper importante. Todos mis amantes del espectáculo. Si pueden, por favor, denle like al video, activen la campana de notificaciones, todo lo que normalmente les pedimos en YouTube, suscríbanse al canal, por supuesto, es muy importante, para hacer la comunidad más grande. Seguimos compartiendo muchos contenidos en el canal. Hasta el próximo video. Bye, bye. Gracias por ayudarme. Mua, 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 mua. Mua, 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 mua.